hola hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo más de bolivianita blogs amigos hoy vamos a preparar esas deliciosas masitas y las tantahuahuas que ya se acerca el día de todos los santos es algo típico de mi país bolivia yo creo que también lo preparan en perú en ecuador que nosotros estamos acostumbrados a esperar es nuestras costumbres nuestras tradiciones esperar a nuestros difuntos a nuestros muertitos que están en el cielo entonces nuestras creencias es que bajan del cielo ellos ese día y nosotros estamos esperando a ellos ya con las masitas y con los platos las comidas que se preparan y montamos unas unos altares con todas las comidas que le gustaban a nuestros difuntos entonces hoy amigos voy a preparar esas deliciosas tantahuahuas y masitas de todos los santos vamos a ver los ingredientes bueno pues aquí tenemos la receta para nuestras tantahuahuas y las masitas de todos los santos acá tenemos un kilo de harina de trigo la normal sin gramos de azúcar dos huevos 10 gramos o una cucharita pequeña de sal 100 gramos de mantequilla yo lo voy a preparar con mantequilla pero también pueden utilizar 100 gramos de manteca de cerdo o 100 mililitros de aceite de girasol pueden usar cualquiera de los tres yo esta vez lo voy a hacer con mantequilla acá tenemos también 100 mililitros de leche 300 mililitros de agua tibia dos cucharas de levadura y tenemos acá un poquito de colorante alimentario para poder un poquito dar color a la harina y también acá necesitamos ya para cuando ya tengamos la masa les vamos a necesitar un poco de harina huevo para pintar la masa harina para amasar también que vamos a necesitar y yo voy a utilizar colorante alimentario negro para hacer los ojitos la boquita y algo más de las tantahuahuas entonces qué vamos a hacer amigos lo primero que vamos a hacer es ponernos ya a preparar nuestras tantahuahuas y masitas de todos santos lo primero que vamos a hacer es poner acá el agua tibia la levadura el azúcar y vamos a poner una cuchara de harina también y ahora vamos a mezclarlo bien que no tiene que haber grumitos hay que mezclar hasta que se pierda los grumitos bueno aquí ya está bien mezcladito no hay grumitos y ahora vamos a dejar ahora vamos a dejar vamos a dejar reposar y vamos a esperar a que se haga burbujitas bueno ahora yo tengo aquí un recipiente más grande para poder mezclar los ingredientes acá lo voy a poner la harina la harina está tamizada es necesario tamizar o cernir hay que cernirlo tamizarlo siempre la harina acá lo voy a poner la sal también y aquí lo voy a mezclar vamos a mezclar bien la sal con la harina y también acá lo voy a poner la mantequilla como les había dicho que también pueden usar manteca de cerdo o también pueden usar aceite de girasol y vamos a mezclarlo también con la harina vamos a mezclarlo bien ya está mezclado la mantequilla con la harina y ahora lo que voy a hacer es poner los dos huevitos aquí tengo los dos huevos igual vamos a mezclarlo también ahora ya hemos mezclado también los huevos ahora es momento de poner la leche vamos a mezclar también bueno pues ahora es momento de poner la levadura miren como yo lo tenía así abrigadita la levadura porque acá ya está haciendo un poquito fresquito o sea frito miren cómo está ha hecho burbujitas y ahora lo vamos a echar la levadura también claro pues así lo echamos la levadura también ha hecho mucha burbujita y ahora vamos a mezclarlo vamos a mezclarlo bien bueno ahora le voy a poner el colorante alimentario para que dé un poquito de color no quiero ponerlo mucho tampoco hay que probar vamos a poner un poquito primero así esto lo vamos a reservar ahí entonces vamos a ir mezclando igual ahora hay que probar y viendo viendo pues ya da si sale su colorcito como queremos ya ya estaría bueno yo le voy a echar un poquito más de colorante ahí voy a mezclar ahora lo vamos a mezclar bien citó bueno una vez que ya esté así mezclado vamos a poner al mes o el mes o lo tengo limpio y vamos a amasar con las manos ahora lo que vamos a hacer amasar con las manos mis manos están limpias no hay uñas tan limpiecitas voy a amasar durante unos 15 a 20 minutos pero bien amasadito vamos a amasar hasta que se despeguen las manos que la masa no se pueda pegar a las manos bueno una vez que está bien amasado miren como no se pega ya a las manos acá tengo yo el recipiente le he untado un poquito con aceite para que no se pegue entonces aquí lo vamos a poner así y esto vamos a esperar a que madura y se haga el doble ustedes pueden agarrar alguna bolsita también que vienen del mercado lavarlo limpiesito y vamos a ponerlo así así lo vamos a tapar bien citó bueno una vez que lo tenemos así tapadita ya nuestra masa lo vamos a dejar reposar para que pueda hacerse más grande o sea para que pueda hacerse el doble yo lo voy a tapar así para que esté calentito y bueno después de una hora y media ya se ha hecho el doble nuestra masa a veces suele hinchar o hacerse el doble en menos tiempo pero acá está siendo un poquito fresquito ya frío entonces tarda en madurar la masa ahora lo que vamos a hacer es sacarle el aire de la masa así y luego lo ponemos al mesón yo ya voy poniendo harina así al mesón para poder vaciar la masa lo vamos a vaciar la masa y también vamos a echar un poco encima la masa y vamos a amasar un ratito bueno la masa ya está ya hemos sacado su gas hay que hacerlo así ahora lo que vamos a hacer es cortar en trocitos grandes lo que vamos a necesitar para las dos tantahuagos vamos a hacer dos tantahuagos así vamos a cortar el otro vamos a cortar así también y mientras hagamos las tantahuagos vamos a guardar la masa aquí vamos a dejarle un ratito para hacer las masitas aquí tenemos ya las dos bolitas grandes para hacer las tantahuagos ahora vamos a poner así la harinita y vamos a empezar a uslerear así sin miedo así vamos a formarle así ovaladita para que hagamos un faldón esto va a ser una tantahuagos de para chica para mujer una tantahuagos para mujer vamos a formar también la cabecita así bueno yo lo he estirado ya acá y lo voy a poner a la bandeja para poderlo formar ya bueno como verán ya está formadito pero luego lo voy a terminar de formar pero primero quiero teñirle este trocito de masa en negro a ver que lo puedo teñir en negro para los ojitos para el cabellito también voy a necesitar me he puesto guantes para que luego no se tiña mi mano si no mi mano se manchará y no saldrá esto es colorante de repostería por si acaso que se puede comer pero bueno no comemos tampoco que tiene que ser negrito voy a poner un poco más para el cabellito y los ojitos la boquita y puede servir también para los zapatitos del hombre porque voy a hacer un chico y una chica o sea voy a hacerle a mi abuelita le voy a hacer una cholita bueno la chica con follera grande será bueno creo que ya está bueno aquí ya hemos pintado ya la masa este es para sus trencitas o su cabellito vamos a poner un poquito de agua a los costados para que pueda pegar ahí voy a hacer un poquito planito así ahora lo que voy a hacer es cortar para los bracitos vamos a calcular así y aquí también así qué vamos a hacer vamos a poner agüita por aquí un poquito de agüita y vamos a estirar un poquito el bracito para que doble así también este bracito vamos a estirarle un poco de agüita y así ahora aquí pues así aquí sí que le voy a hacer unos cortecitos para que parezca una faldita así así vamos ustedes como quieran esto ya también es imaginación de cada uno como hacerlo así las tantaguaguas así lo vamos a hacer su vestido ahí aquí también lo podemos hacer como un cinturoncito así que venga así 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 aquí también si sobra masa negrita lo voy a poner así como unos puntitos para que se vea muy bonita ahora vamos a poner sus ojitos también vamos a poner de la masita que hemos pintado a ver qué tal nos quedan los ojitos así así yo creo que bolitas vamos a poner ahí vamos a poner un poquito de agüita así o los ojos son muy pequeños agüita también y vamos a poner también otra bolita aquí bueno un ojo grande un ojo pequeño está pero bueno vamos a hacer ahora la boquita también vamos a hacer la boquita hace un tanto larguito voy a poner agüita también ahí va a poner su boquita está queriendo salir sin cuello esta mi muñeca ahí no ahí ahora vamos a poner a hacer un la partidura del cabello vamos a hacer así tajaditas así rayitas para que parezca cabellito también pues a este ladito igual ya eso es imaginación de ustedes como siempre les digo ¿no? y cada uno se hace a su manera también y también para este día de todos santos también hacerlo estas masitas tantahuahuas para que también los niños disfruten haciendo juntamente con los niños ahora lo que vamos a hacer es hacer el chico y luego lo voy a poner aquí negrito vamos a hacer el chico vamos a hacer la chica ya está vamos a hacerle al chico ahora al chico vamos a hacerle al chico quichico así vamos a hacerlo así vamos a poner un poquito de harinita igual vamos a puzzle real vamos a estirar entonces este ya es el chico al chico lo vamos a hacer también lo voy a poner un cinturoncito al chico aquí a su pantalón y a esto vamos a cortarlo así al chico su pantaloncito así vamos a hacerle un chico moderno con los pantalones rotos así se van a jugar ustedes van a hacer a un chico con los pantalones rotos así y vamos a ponerle el cinturón y algunos algunos negritos a la chica también y entonces ya estaría eso y ahorita está el horno está precalentando a 180 grados ya va calentando y mientras lo terminamos esto y luego lo vamos a meter ya al horno vamos a empezar a hacer las masitas y una escalera esto vamos a hacer para la escalera vamos a sobrar esto para la escalera y ahora vamos a hacer nuestras masitas vamos a hacer diferentes o sea uno puede ser de otra forma otro de otra forma entonces esto vamos a guardar aquí para hacer cada uno de diferente manerita bueno bueno ahora vamos a hacer las masitas yo voy a hacer una palomita vamos a formar una palomita vamos a hacer redondito primero palomitas serpientes uy de todas formas se puede hacer como ustedes quieran pueden hacer ahora yo voy a recordar viejos tiempos cuando yo vivía con mi abuelita hacíamos palomitas pero vamos a ver si me si me recuerdo bien esto sería el cuerpo de la palomita y acá vamos a sacar un trocito a ver así así aquí recordando viejos tiempos mi abuelita pues hacía mucho entonces las alitas iban ahí pegaditas donde está agüita y luego ya se forma la cabecita aquí agüita entonces las alitas ya iban aquí pegaditas así y estas también así así y entonces la cabecita ya se lo formaba así y con el piquito ves ya está el piquito y los ojitos le voy a poner pues de y esto vamos a hacer así sus plumitas de la palomita o pajaritos así 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 lo vamos a hacer es que mi abuelita lo hacía más bonito mi abuelita tenía una práctica para hacer como hacía en cantidad y en allá acostumbraba hacer mucho mi abuelita y cuando venían y cuando venían a rezar a la casa el día de todos los santos entonces mi abuelita invitaba y lo vamos a poner ojitos de clavo de olor de eso no hay que inventarse también no es siempre ojitos de olor voy a comprar ojos no pues le metemos así el clavo de olor ahí el otro aquí ya poncé en la bandeja les voy a mostrar biencito la palomita miren la palomita miren la palomita miren la palomita miren miren como está la palomita así y ahora vamos a hacer de diferentes formas también ahora vamos a ponerlo acá así y vamos a seguir haciendo bueno aquí tenemos ya una palomita una serpiente una trencita ahora vamos a hacer otra figurita esto ya lo tengo alargadita vamos a hacer así en rosquita es que hay diferentes formas de hacer las masitas también ahí ven ya tenemos la rosquita ahora vamos a empezar a hacer otro bueno ahora aquí también estamos haciendo otro larguito para hacer otra trencita así sucesivamente pues se hace las masitas así van a pasarlo bien un día haciendo masitas así las trencitas ya está una trencita también y ahora vamos a hacer otra formita también ahora pues van a ver la serpiente igual vamos a hacer larguito esto así esto sería la serpiente y vamos a ponerle ojitos también vamos a ponerle de clavo de olor entonces así solo le hacen un nudo ya está ya estaría la serpiente y vamos a ponerle ojitos de clavo de olor los clavitos bueno acá estoy haciendo ya la escalera la escalera representa que cuando nuestros muertitos nuestros difuntos para el día de todos los santos bajan a visitarnos y entonces cuando se vuelven a ir al cielo o al más allá entonces representa que la escalera se ponen para volverse a ir entonces por eso se hace la escalera aquí terminando ya de hacer así la escalera nuestras antahuahuas también ya han salido miren cómo está está bien solo que el señor no sé qué le ha pasado se ha engordado mucho pero bueno están bien han salido bien bueno acá lo voy a poner también la palomita también le voy a poner las serpientes estas dos serpientes y los redonditos lo voy a meter al horno ahora bueno esto es el huevo batido que hemos puesto en la receta esto yo ya los he puesto las antahuahuas ahora estoy poniendo a la escalera esto es para que salga un poquito más doradito y brillantito ahora lo ponemos al horno bueno esto se lo voy a hacer en forma de calabacita voy a usar el hilo de cocina y le vamos a hacer así a las calabacitas le vamos a poner un palito por aquí esto es palito de canela así lo vamos a envolver aquí así otro por aquí otro por aquí y así aquí lo vamos a amallar estas calabacitas estas calabacitas ya verán que van a salir muy bonitas así y así lo vamos a hacer los tres y bueno amigos es así como me han salido las antahuahuas y las masitas de todos santos estas son nuestras tradiciones nuestras costumbres bolivianas tanto también de Perú de Ecuador y México también lo hacen estas antahuahuas y masitas de todos santos estamos nosotros acostumbrados bueno amigos espero que les haya gustado mi forma y mi manera de preparar que también decirles a ustedes que se puedan preparar ya llega estos días de todos los santos y entonces prepararse en familia y también hacerlo con los niños que va a ser muy divertido para los niños preparar estas masitas bueno pues ahora vamos a probar para saber que tal me ha quedado y nada más decirles pues que lo pasen un feliz día de todos santos es un día muy bonito para recordar a nuestros muertos bueno pues yo voy a probar una calabaza de estas que he hecho y les he mostrado a última hora a lo último que he hecho la calabaza a ver que tal está mmmm muy rico miren blandito suavito no está nada duro miren suavito suavito es así como tiene que estar una masita bueno amigos yo seguiré probando mi masita luego me voy a tomar un cafecito también con mi masita bueno amigos yo seguiré comiendo mi masita me voy a tomar también un cafecito una lechecita con mi calabacita y bueno hemos llegado a la parte final como les había dicho espero que les guste mi manera y mi forma de preparar las canta guaguas y las masitas de todos santos en seguida también estaré subiendo los bizcochuelos de todos santos estos días ya me toca preparar para el día de todos santos bueno amigos hasta el próximo video no se olviden de suscribirse a mi canal denle like también así todos bienvenidos a mi canal hasta la próxima amigos besitos para todos adiós yo seguiré comiendo mi calabaza mmm